El día lunes a la tarde se acerca a una persona a radicar una denuncia contra un delito contra la propiedad. Acá hay mediaciones cerca de la dependencia policial, donde persona de identidad desconocida, tras trepar un muro perimetral, ingresó al patio y luego a la vivienda tras violentar la puerta. Este chico que denunció es de apellido Ramírez, donde él puso en conocimiento, ya que hacía 20 días que no, 15, 20 días no venía a esta ciudad, porque él es oriundo de acá, pero trabaja en la ciudad de Goya y pasó a los libres. No venía por ese motivo a ver su casa y cuando vino se encontró con esa novedad. ¿A quién le faltaba? ¿Cuál era el faltante de eso? Lo que denuncia el señor Ramírez era un aire acondicionado, dos colchones, mesa, dos mesas, cuatro sillas, palas, herramientas de trabajo y ropas de vestir del mismo, algunos platos de porcelana. Bueno, una vez que se tomó conocimiento de la denuncia, se trató de trabajar sobre el hecho, donde el día de la víspera se tuvo conocimiento, donde podrían estar los elementos, se realizaron unos allanamientos y, bueno, por suerte tuvimos resultados positivos, que ayer en la hora de la tarde estuvimos trabajando por el hecho, se secuestró casi la mayoría de las cosas todavía y tenemos cuatro personas que están aprehendidas en esa causa. ¿Los allanamientos, las personas, barrios cercanos acá a la vivienda que había entrado los delincuentes? Sí, no, no, muy lejos, fueron las personas que ingresaron de la casa esta donde denunció y los elementos, había también parte de los elementos cerca y algunos estaban en la zona del barrio El Piropo. ¿Con respecto a la edad, son todos mayores de edad? Todos mayores de edad, los cuatro son del sexo masculino también. ¿Sería por supuesto robo? No calificado por el escalamiento. Muy bien. ¿Alguna otra novedad, la jurisdicción? No, respecto a hecho delictivo, no, este es el hecho de mayor trascendencia que estamos teniendo durante estos últimos días. Muy bien, muchas gracias. Que tengan buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!